Tum Tum, Anja Damirón, Pablo Pino Para Max, que con su Tum 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 cambió mi vida. Anja Damirón Había una vez un elefante que era grande, pero no simplemente grande, era muy, muy grande. ¡Enorme! ¡Verdaderamente grande! Tan grandote, tan grandote, que casi no podía caminar. Al hacerlo, tenía que mover su cuerpo de un lado al otro para poderse balancear. Sus pasos siempre sonaban Tum 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 y así se llamaba él, Tum Tum. Desde lejos, se escuchaban los pasos de Tum Tum en toda la selva. Los otros animales siempre sentían el temblor de la tierra cuando andaba cerca. Absolutamente todos se espantaban desde que empezaba a sonar Tum 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 Tum. Algunos animales se alejaban corriendo rápidamente sin mirar atrás. Otros se subían en los árboles. Los pequeños se escondían en cuevas. Y otros esperaban sumergidos bajo el agua que todo se calmara. Asustados por el fuerte ruido que causaba Tum Tum, los animales tenían diferentes teorías. Por su tamaño, yo creo que es un dinosaurio. ¿Y si es un monstruo gigante, hambriento y enojado, con muchos dientes y ojos alocados? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Todo siempre queda destrozado! ¿Y si es una máquina que nos dejará sin nada? ¡Uy! ¡Podría ser un dragón lanzallamas! Pero ninguno sabía lo que en realidad ocurría. Hasta un día en el que todo cambió. Cuando una avispa atrevida escuchó a Tum Tum quejándose de la soledad y decidió ayudar. Estoy cansado de estar solo. Siempre solo y solo. Por más que busco, no encuentro a nadie con quien jugar en este lugar tan grande. Como todos los animales se alejaban cuando él se acercaba, Tum Tum creía que allí no vivía nadie más. ¡Bzzz! ¡Tengo que hacer algo! Pensó la avispa y un momento después, sin dudarlo, voló alto, bien alto, para tomar impulso y con todas sus fuerzas picó a Tum Tum justo atrás. ¡Auch! Gritó Tum Tum. Y muy, pero muy asustado, corrió, corrió y corrió como si no pesara nada de aquí para allá. Corrió, corrió y corrió, arrastrando todo lo que hubiese en el camino sin ni siquiera darse cuenta. Los animales, al no escuchar sus pasos, esta vez no pudieron esconderse. Tum Tum corría con tanta rapidez, que al pasar, algunos animales salieron volando, volando, volando hasta caer encima de él. El primero fue mono. Tum Tum iba corriendo, corriendo y corriendo, tropezó con un árbol y mono salió volando, volando y volando. Dio vueltas y vueltas y vueltas y cayó en la espalda de Tum Tum. Luego Tum Tum hizo ¡Bum! con jirafa, que también salió volando, volando, volando y dio vueltas, vueltas y vueltas hasta caer en la espalda de Tum Tum. Después Tum Tum tropezó con Chita, que al igual salió volando, volando, volando y dio vueltas, vueltas y vueltas hasta caer junto a los demás. Así mismo pasó con Búfalo, Antílope y Zorro. Juntos salieron volando, volando, volando y dieron vueltas, vueltas y vueltas hasta caer en la espalda de Tum Tum. Y no fueron los únicos. Hipopótamo, Hiena, Cebra y León también flotaron por el aire después de ser chocados. Uno detrás del otro, cada uno salió volando, volando, volando y dio vueltas, vueltas y vueltas hasta caer asustado encima de Tum Tum. Todos fueron víctimas de esta gran estampida. Tum Tum era tan grande que los 10 animales pudieron permanecer encima de él sin caerse. Cruzaron un puente corriendo, corriendo, corriendo. Crac, 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 sonaba el puente. Atravesaron una cascada corriendo, corriendo, corriendo. Subieron una montaña corriendo, corriendo, corriendo. ¡Pum! 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 Recorrieron todo el bosque africano, corriendo, corriendo, corriendo. Tum Tum asustado corría, corría y corría sin saber a dónde iba. Hasta que de repente tuvo que frenar para no caerse. Al detenerse tan rápido, todos los animales se deslizaron aplastados hacia su cuello y fueron cayendo al suelo. Tum Tum sorprendido se sentó y miró alrededor. Los animales estaban felices, riendo y comentando sobre ese gran paseo que por error habían dado. ¡Wipa! ¡Wipa! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bien la pasé! ¡Increíble! ¡Me gusta! ¡Esto fue estupendo! Tum Tum impresionado, no podía creer lo que estaba mirando. Tenía mucho tiempo buscando, pero jamás imaginó que existían tantos animales diferentes en la selva. Curioso y emocionado, Tum Tum quería saber todo sobre ellos y los animales también querían conocerlo. ¡No! ¡Yo soy el ave más grande! Dijo avestruz. ¡Yo tengo la piel más resistente! Dijo rinoceronte. ¡Nosotros podemos volar! Dijo pajarito. ¡A mí me encontrarás casi siempre dentro del agua! Dijo hipopótamo. ¡A mí me gusta trepar árboles! Dijo mono. ¡Yo soy el más fuerte! Dijo león. ¡Yo no tengo dientes y me enrollo con una bola para defenderme! Dijo pangolín. ¡Mi cuello es el más largo de todos! Dijo jirafa. ¡Nadie es más rápido que yo! Dijo chita. En poco tiempo, la vida de todos cambió por completo. El miedo se convirtió en aventuras. Y Tum Tum no volvió a sentirse solo nunca más. Porque desde aquel día, nada era más emocionante que escuchar a Tum Tum acercarse. ¡Tum Tum 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 Tum! Las cosas no siempre son como aparentan. Este cuento está repleto de animales salvajes africanos. La mayoría son especies que están en peligro de extinción, en estado crítico, vulnerables o amenazados. Conoce más sobre ellos, el entorno en el que viven, y entérate de cómo puedes ayudarlos visitando nuestra página web www.tumtum.co ¡Tum!